El Complejo Policial Evaristo Vázquez, conocido como El Chipote, es un centro de detención y tortura del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Las personas secuestradas en El Chipote desde finales de mayo de 2021 han perdido hasta 36 libras de peso por la mala alimentación. Están pálidas por la falta de sol y tienen deterioro psicológico por un aislamiento de hasta tres meses en una celda solitaria. Médicos consultados diagnostican que la pérdida de peso y la palidez revelan que tienen desnutrición y es probable que algunos tengan anemia por la falta de alimentos adecuados. Además, la causa del deterioro psicológico es el estrés acumulado y este a su vez es el resultado del aislamiento extremo y de no poder ver a sus familiares ni hijos. No pueden descansar porque las luces de las celdas están permanentemente encendidas, y no les dan ropa para soportar el frío nocturno. El estrés permanente puede provocar enfermedades crónicas del corazón, infartos y accidentes cerebrovasculares. Las autoridades los interrogan a todas horas. A las personas secuestradas les prohíben hablar entre ellas cuando están en celdas separadas. Lo que configura tortura como tal es la constatación por parte de peritos especializados, ya sean médicos y psicólogos, para determinar el grave daño. Es decir, yo puedo advertir de una lesión la existencia de tortura, pero en la medida en que esa lesión, digamos, guarda armonía con la descripción de los hechos que hace la persona, eso ya puede configurar una tortura. Y esto está establecido en el protocolo de Estambul, digamos que es la normatividad internacional aplicable para una investigación eficaz de tortura. Estas condiciones inhumanas violan las reglas mínimas de tratamiento a los reclusos, aprobadas por la ONU desde 1955, llamadas Reglas Nelson Mandela, en homenaje al político sudafricano que sufrió varios vejámenes durante los 27 años que estuvo preso. Una de las violaciones es tener a una mujer en un aislamiento extremo. En el Chipote existe un ensañamiento contra las mujeres secuestradas. Sobre estas condiciones, el derecho internacional es explícito. Todo daño grave que infrige un sufrimiento intencional a una persona, ya sea físico o mental, es tortura. Además, si el daño se aplica con la intención de castigar o de obtener información, es tortura. Sin embargo, el régimen no ha permitido el acceso de médicos, psicólogos, independientes, o del afán de verificar si han sido sometidos a situaciones de tortura. Entonces, la misma normatividad internacional nos da la pauta de que cuando esto ocurre, que cuando el obstáculo se da o la obstaculización se da por parte de la autoridad, debe de presumirse en la existencia de tortura. Pero no solo es una tortura simple, sino que también es un crimen de lesa humanidad. Entonces vemos cómo las autoridades se enfilan, se encuadran y forman parte de un aparato gubernamental represivo. Y eso lo que acredita es el llamado elemento de contexto de los crímenes de lesa humanidad. Es decir, la existencia de una política gubernamental para perseguir a opositores. Estos son crímenes de lesa humanidad recientes, que se suman a los que determinó el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la investigación que realizó sobre la represión que ejecutó el régimen de Daniel Ortega durante las protestas sociales de 2018. Creo que con estas prácticas el gobierno de Daniel Ortega nos lleva a esos momentos de la historia centroamericana donde la represión del disenso, la represión violenta de la crítica era en la regla y era en la normalidad. Entonces gobiernos centroamericanos como el gobierno nicaragüense nos hacen retroceder a décadas donde pensábamos que ya habíamos superado esa parte de la historia, pero no es así.